Hola y muy buenas Además, este video lo hago más que nada porque un usuario, creo que me dejó un comentario en YouTube o en Facebook y me preguntaba sobre las fotos que normalmente tengo de fondo, aquí no, en mi habitación sí que las tengo, en la pared puestas Me preguntó sobre ellas, sobre cómo las he imprimido y cómo es que salen tan bien y tal Entonces pues he decidido hacer un video sobre la impresión de fotografías Primero quería deciros que la impresión de fotografías parece algo muy antiguo porque todo el mundo tiene ordenadores y tal y cual Pero si tú entregas a un cliente, está claro que muchos de vosotros no trabajan en esto, simplemente es un hobby Pero aún así, si tú te pones en la pared una foto impresa, es muy diferente que ponerte una foto de fondo de escritorio en el ordenador Y si tú trabajas en esto, tus clientes te van a mirar de otra manera si tú entregas fotografías en empresas Aparte de las fotografías en formato digital, las empresas, parece que no se usan Pero tienen mucho valor Ahora, ¿cómo las imprimo yo? Yo las imprimo en las tiendas, vamos, en Fotoprix Para los que son de España, pues conocéis las tiendas de Fotoprix Más que nada las imprimo ahí porque las imprimo por internet Y es súper cómodo porque yo subo las fotos, hago los ajustes de tamaño, de recorte, de tal cual, de tipo de papel Y pago con tarjeta de crédito Y dentro de dos o tres días me llaman por teléfono O si quiero pagar dos o tres euros más me las traen a casa y ya tengo mis fotos La otra cosa es que en la página de Fotoprix.es, me parece que era Al revelar las fotografías ahí, o sea, al imprimirlas, te cuesta a la mitad O sea, tienes un 50% de descuento Esto es muy importante cuando tienes que entregar 200 fotografías De este formato más o menos Porque así igual me salen 100 euros Y si tengo que hacerlas llevando un CD en la tienda, pues me sale 200 euros Si imprimes 5 fotografías no pasa nada Si imprimes 200, pues ya son 100 euros de diferencia Aparte de esto, yo creo que las imágenes salen más impresionantes Cuando el papel es mate Y yo con Fotoprix imprimo mis fotografías con papel profesional mate Y bueno, estoy muy contento La verdad, no es por hacerles publicidad ni nada Porque lo he hecho con otras páginas web y también lo hacen muy bien Simplemente lo hago con Fotoprix porque me sale más barato Y recibo la misma calidad Está muy bien la calidad Las fotos que tengo arriba ahora mismo no os las puedo enseñar porque estoy abajo Son de un tamaño más o menos así Y estas fotos las he hecho todas las que están en mi pared con mi cámara antigua Que es un Olympus C420 de 10 megapíxeles Ahora esta cámara es de 18 megapíxeles Y una calidad muchísimo mejor Pues con eso tranquilamente te puedes imprimir un póster Y no vas a notar nada de ruido en él Si está bien hecha la foto, por supuesto Así que esta es la manera de la que yo imprimo Y os animo a que busquéis Si queréis imprimir fotos, da igual si son pequeñas o grandes Especialmente si son grandes Os animo a que busquéis en internet Páginas web en las que ofrecen este tipo de servicios Porque os puede salir mucho más barato Y la calidad es buenísima Tengo una foto más grande todavía Muchísimo más grande de una cámara compacta Que me regaló, vamos, para mi cumpleaños Me hizo la foto Me regaló una foto impresa Mi prima pequeña Súper grande De una cámara compacta Y la calidad es buenísima No hay ni ruido ni nada ¿Vale? Así que os animo Si realmente os gusta la fotografía Pues podéis imprimir 3, 4, 5 fotos En tamaño más grande Y colocarlas en la pared Y si alguien viene en casa Pues va a ver estas fotos Y va, no sé No vais a ser como la mayoría de la gente Que tiene las fotos en el ordenador ¿Vale? Porque esto es una señal de más profesionalidad Porque en el ordenador está bien Pero cuando, yo qué sé Vienen algunos amigos en casa Y tú quieres que vean tus fotos ¿Qué haces? Tienes que, todo el mundo tiene que mirar el ordenador Que es mucho más cómodo Hacerlo en grande Y ponerlo en la pared Además, mola Y bueno Solo para orientaros un poquito Pues esas fotos Que son más o menos con ese tamaño El precio normal es 8 euros Y el precio por internet me sale 4 euros ¿Vale? Por 4 euros yo tengo una fotografía así de grande Tranquilamente puedo imprimir 5, 6 Y no me va a asustar mucho el precio Pero en un futuro Voy a imprimir algunas de mis mejores fotografías En tamaño grande En tamaño de póster ¿Vale? Y cuando lo haga Ahora mismo no lo puedo hacer Pero cuando lo haga Os voy a enseñar Y os voy a comentar también Cómo es la calidad de un tamaño realmente tan grande ¿Vale? Cómo es la calidad del papel De los colores Y de todo Eso es Si tenéis preguntas sobre Impresión de fotografías o algo Podéis dejar algún comentario O abrir un tema nuevo En el foro de www.fotoescalera.com Y ahí os vamos a responder No solo yo Sino también los chicos del foro En un principio Para imprimir las fotos No hay que hacer nada especial Pero si quieres mejorarlas Es recomendable subir un poquito La nitidez de la foto original Porque de esta manera Simplemente van a destacar más ¿Vale? Van a llamar más la atención Eso es lo que os puedo decir Más no se me ocurre Sobre la impresión de fotografías También me han preguntado Sobre imprimir en impresoras En casa No lo recomiendo Porque sale carísimo Y la calidad no es buena O sea Es buena pero relativamente Así que no os lo recomiendo Si tenéis una buena impresora Eso está bien Podéis imprimir una o dos fotos Pero no os recomiendo Para más O en un tamaño grande De tipo A4 por ejemplo No os lo recomiendo En impresoras Típicas de casa Porque el tinte Os va a salir muy caro La calidad No va a salir la misma ¿Para qué hacerlo? Eso es lo que os puedo comentar Nos vemos en el siguiente video En el que vamos a hablar Sobre Photoshop Y Lightroom La diferencia Para qué sirve cada cosa Y os lo explico En el siguiente video ¿Vale? Venga chicos Hasta la próxima Chao